Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Continuamos nuestra jornada de formación bíblica para servidores. Vamos con el segundo evangelio, es decir, vamos con... Marcos, San Marcos. ¿Quién era este autor? ¿Quién era este Marcos? Vamos a guiarnos por las referencias que nos da la misma Biblia. En el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 12, se nos habla de un hombre llamado Juan, Juan Marcos. Y parece que este es el autor del segundo evangelio. En Hechos 12, 12, Simón Pedro, el apóstol, que fue liberado milagrosamente de la cárcel, se refugió en casa de una mujer llamada María. Y se nos dice que María era la madre de Juan, llamado Marcos. Parece que ese es San Marcos. Ahí es donde se lo menciona en Hechos 12, 12. En Hechos, capítulo 13, versículo 5, se nos dice que Marcos acompañó a Pablo y Bernabé. Pablo es el apóstol San Pablo. Y acompañó a Pablo y Bernabé en la primera misión para la que salieron ellos. Ellos salieron desde Antioquía de Siria, movidos por una inspiración que el Espíritu Santo le dio a algunas personas de esa comunidad en Antioquía. Y entonces ahí fue con ellos Juan, llamado Marcos. Pero cuando llegaron a Panfilia, Marcos se separó del grupo y se volvió hacia Jerusalén. Cuando Pablo iba a iniciar un segundo viaje, tuvo una grave discusión con Bernabé, precisamente por este Marcos. A mí me encantan estos pasajes porque nos muestran que la comunidad cristiana estaba hecha de seres humanos. Acuérdate que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, también se habla de otras discusiones que tenían. Tenían discusiones por el tema de la distribución de las ayudas. Porque estaban distribuyendo ayudas a las viudas, las mujeres que no tenían realmente cómo sostener sus hogares y sostenerse ellas mismas. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, nos cuenta que hubo una grave discusión dentro de la comunidad en Jerusalén porque se le daba más ayuda a aquellas mujeres que eran de lengua hebrea y se ayudaba menos a las de lengua griega, que eran consideradas como más extranjeras. Eso lo doy como un ejemplo para que veamos que las comunidades cristianas no eran perfectas. Tenían tensiones, tenían dificultades. De nuevo, en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, se nos habla de otras dificultades. Había unas discusiones porque había algunos que querían que la ley de Moisés se le impusiera a todos, incluyendo los que se convertían del paganismo. Estas tensiones, estas dificultades que nos están recordando, nos están recordando que ellos eran seres humanos, que no todos pensaban inmediatamente lo mismo, que ellos tuvieron que hacer un camino para buscar la voluntad de Dios y en ese camino tuvieron que hacer discernimiento. Esta es una gran lección para nosotros porque hay veces que cuando encontramos que hay una discusión en una comunidad, de una vez nos desanimamos. Ah, no, aquí hay división, aquí hay pelea, yo me voy de aquí. No hables tan rápido. No hables tan rápido. La Biblia nos muestra que también en esas primeras comunidades, que por supuesto estaban repletas del Espíritu Santo, ellos también tenían tensiones y dificultades y tuvieron que aprender a convivir y a entenderse y a buscar la luz de Dios. Entonces, en Hechos capítulo 13, versículo 13, se nos cuenta que hubo una, fue cuando Marcos se separó de Pablo y Bernabé y cuando iban a empezar el nuevo viaje, entonces Bernabé quería que los acompañara Marcos y Pablo dijo, no, yo con ese no voy. Yo con ese no voy, porque es un poquito faltón. Bueno, no dijo esa palabra. Ese parece que es este Marcos. También se nos habla de Marcos en distintos lugares de las cartas de San Pablo. Por ejemplo, en Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 11. En Colosenses 4, 10. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. En Colosenses, capítulo 4, versículo 10. Se dice que Marcos era primo de Bernabé. Y Bernabé era de Chipre, de la isla de Chipre. Probablemente por eso, Marcos se separó en aquella misión cuando estaban en Panfilia. Repito, ¿todo esto para qué sirve? Para dos cosas. Para identificar quién es este Marcos. Y en segundo lugar, para ver que eran comunidades imperfectas. Observemos que a Marcos se le menciona en relación con Pablo y también en relación con Pedro. Todo indica que ese Marcos acompañó a Pedro cuando ya Pedro estaba en la ciudad de Roma. y por eso se dice que el Evangelio de Marcos trae de cerca el testimonio del apóstol Pedro. Incluso algunos dicen que el Evangelio de Marcos en buena parte es como una mirada a la predicación de Pedro. Algo así como una versión de lo que Pedro predicaba. Ese es Marcos entonces, un misionero primo de Bernabé que tenía su propio criterio que a veces se apartaba del grupo que conoció a Pablo y que conoció a Pedro. Ese era Marcos. El primer nombre de él era Juan. Se llamaba Juan Marcos. Antes he dicho que el Evangelio de Mateo es el más extenso. Tiene 28 capítulos. El Evangelio de Marcos en cambio es el más cortico. Tiene sólo 16 capítulos. Antes he dicho que el Evangelio de Mateo tiene dos primeros capítulos que se refieren a la infancia de Cristo. El Evangelio de Lucas también tiene dos primeros capítulos que hablan de la infancia de Cristo. Marcos en cambio se concentra en lo que sucedió después del bautismo de Juan. Ahí es donde se concentra Marcos. Es decir que Marcos no nos habla de la infancia de Cristo sino que el Evangelio de Marcos empieza con estas palabras. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y utiliza en el título la palabra Evangelio. Los otros Evangelios no utilizan la palabra Evangelio pero de alguna manera el Evangelio de Marcos le da título a los otros Evangelios. ¿Dónde empieza entonces el Evangelio de Marcos? No empieza con la genealogía como Mateo ni con la infancia como Mateo o como Lucas. ¿Con qué empieza? Empieza con la predicación de Juan Bautista y a partir de la predicación de Juan Bautista Cristo que se acerca para ser bautizado y después de ser bautizado va al desierto. Esto también lo cuentan los tres sinópticos. Ya explicábamos cuáles eran los sinópticos. los tres sinópticos nos hablan del bautismo de Juan y nos hablan de las tentaciones de Cristo en el desierto. Después de que Cristo está en el desierto en ayuno y en oración Cristo el Señor empieza a predicar y empieza su labor maravillosa de sanación y de exorcismo. Podemos decir que si el Evangelio de Mateo es el que más insiste en las palabras de Cristo el Evangelio de Marcos es el que más insiste en las acciones de Cristo. Podemos decir que el Evangelio de Marcos nos presenta a Cristo en acción nos revela como Cristo hace una diferencia en la vida de la gente. Por eso muchas veces se recomienda cuando una persona va a empezar a leer la Biblia se recomienda que empiece por San Marcos. Si tú quieres hacer una lectura juiciosa de la Biblia yo te recomiendo que empieces por San Marcos. Marcos ¿Por qué? Porque Marcos es como una película que nos va narrando nos va mostrando a Cristo actuando nos va mostrando qué es lo que hace Cristo cómo Cristo obra cómo Cristo transforma vidas. Marcos es el evangelista que nos muestra cómo Cristo transforma vidas y ese es su mensaje central. Cristo marca una diferencia en la vida de la gente una diferencia en sanación en liberación. Lo que nos muestra San Marcos es impresionante. No hay demonio tan potente que pueda detener la acción de Cristo. No hay enfermedad tan grave que no pueda sanarse por Cristo y con Cristo. Cristo es el poder de Dios obrando. Cristo es el que está marcando una diferencia de manera que cada persona que se encuentra con Cristo experimenta esa diferencia. Cada persona que se encuentra con Cristo podría decir yo era antes de Cristo y ahora soy después de Cristo. Eso es lo que nos muestra Marcos. Cristo en acción el evangelista Marcos no trae tantas palabras pero si trae también de la predicación de Cristo. Las frases de Cristo que nos trae Marcos son breves rotundas concretas. ¿Cómo se estructura el evangelio según San Marcos? Se estructura como una secuencia narrativa. Te repito es como una especie de película que te van contando. Te van mostrando cómo obra Cristo en un lugar y en otro. Básicamente esa es la estructura lo mismo que los otros sinópicos también San Marcos lo que nos muestra es el cambio entre Galilea el camino a Jerusalén la llegada a Jerusalén predicación en Jerusalén y luego Cristo es atrapado es encarcelado es maltratado finalmente crucificado y muerto. el camino de Cristo es un camino de liberación donde va pasando Cristo la vida se hace distinta el camino de Cristo realmente es el camino de Dios en medio de nosotros hay una frase que dice el apóstol San Pedro en Hechos de los Apóstoles y ya hemos dicho que se cree que Marcos estuvo muy cercano a la predicación de Pedro Pedro dice en los Hechos de los Apóstoles capítulo 10 Pedro dice que Cristo pasó haciendo el bien y liberando a los que estaban oprimidos por el demonio ese es el rostro de Cristo en el Evangelio de Marcos uno que pasa haciendo el bien uno que pasa sanando liberando rescatando las obras de Cristo no solamente favorecen a quienes la reciben por ejemplo ciegos sordos o paralíticos las obras de Cristo causan admiración en el conjunto del pueblo es impresionante lo que nos cuenta por ejemplo en el capítulo octavo de San Marcos allí se nos cuenta que allí se nos cuenta que Cristo nuestro Señor sana a un sordomudo y cuando la gente se da cuenta que el que era sordo ahora puede hablar se quedan admirados y sueltan esta frase todo lo ha hecho bien Cristo despierta en nosotros admiración alegría y confianza porque Cristo es el paso de Dios que va sanando que va liberando claramente Marcos nos está invitando con eso a que le abramos la puerta a Cristo Marcos nos está invitando a que nosotros nos pongamos en la ruta de Cristo nos dejemos encontrar por Cristo para que también experimentemos como Cristo en nuestra vida pasa haciendo el bien como Cristo nos cambia como Cristo nos hace hombres nuevos mujeres nuevas eso es lo que quiere el evangelio según San Marcos es impresionante en el evangelio de Marcos como las palabras son tan sencillas y las verdades son tan profundas que mirada hacia Cristo como nos presenta a Cristo San Marcos Cristo es el gran liberador Cristo es el que marca la diferencia como hemos dicho Cristo es el que pelea contra lo que te hace daño a ti esa versión también me gusta esa frase Cristo pelea es el guerrero que pelea contra lo que te hace daño a ti a ti que te hace daño la mentira Cristo pelea contra la mentira que te hace daño a ti el pecado Cristo pelea contra el pecado que te hace daño a ti el demonio te acosa te hostiga satura tu cabeza de pensamientos de venganza o pensamientos impuros o pensamientos de envidia el demonio te ataca Cristo ataca a lo que te ataca a ti Cristo pelea contra lo que te hace daño a ti ese es Cristo en el evangelio de Marcos por eso Cristo es tu gran aliado por eso Cristo es tu fortaleza por eso Cristo es tu liberador Cristo responde a la necesidad más profunda del corazón humano lo que nadie puede Cristo lo puede el motor de Cristo todo esto nos lo cuenta Marcos el motor de Cristo es una inmensa compasión el poder de Cristo no está en palabras elocuentísimas en gestos extraños en rituales raros no el poder de Cristo es el poder del amor compasivo de Dios esto se nota por ejemplo al principio del evangelio cuando un leproso le dice señor si quieres puedes limpiarme y nos dice el evangelista Marcos él se acercó tocó al leproso y dijo quiero queda limpio la ley de Moisés era impotente frente a la lepra es muy interesante contrastar lo que hacía la ley antigua y lo que hace Cristo en Marcos y esto se nota muy bien en la escena del leproso pidamos en este momento en el corazón el Espíritu Santo para que yo pueda explicarme bien que era lo que decía la ley de Moisés la ley de Moisés decía el leproso tiene que alejarse el leproso no puede tocar a nadie por eso tiene que alejarse para que el leproso no toque a nadie en la ley de Moisés la protagonista es la lepra la lepra es la que tiene poder por eso el leproso tiene que alejarse para que no contamine no contagie con su lepra a otros el leproso tiene que alejarse porque la lepra tiene poder Marcos nos muestra la grandeza de Cristo Cristo tiene que acercarse porque Cristo tiene más poder que la lepra observa no fue el leproso el que tocó a Cristo fue Cristo el que tocó al leproso la ley de Moisés prohibía que el leproso tocara al sano ¿por qué? por temor a que la lepra pasara del enfermo al sano pero aquí es Cristo el que toca al leproso no el leproso a Cristo Cristo toca al leproso porque la salud de Cristo se le va a pasar al leproso el temor de Moisés era que la lepra del enfermo se le pasara al sano pero lo que hace Cristo es que la salud de Cristo se le pasa al enfermo o sea que Cristo contagia salud Cristo contagia libertad Cristo contagia alegría Cristo contagia una realidad nueva y maravillosa que deja admirada la gente eso es lo que hace Cristo en el evangelio de Marcos este Cristo poderoso logra lo que nadie lograba otro pasaje llega a una región donde estaba un endemoniado la región de Gerasa el terreno de los Gerasenos Cristo va con sus discípulos a ese lugar nada más desembarcar le sale al paso un endemoniado el evangelista descubre nos descubre la realidad más oscura de ese endemoniado nos dice que ese pobre hombre nadie lo podía sujetar ni siquiera con cadenas o con cepos y dice muchas veces lo habían sujetado con cadenas pero él tenía una fuerza sobrenatural y él rompía las cadenas observa eso el endemoniado rompía las cadenas las cadenas con que se pretendía controlar su mal esas cadenas rompían porque el demonio le tenía unas cadenas peores si me estoy explicando el endemoniado rompía las cadenas que le ponía la gente para controlarlo para controlar y limitar el mal y el demonio rompía las cadenas con que pretendían limitarlo el demonio rompía las cadenas con que pretendían limitarlo porque quería seguir encadenando a ese pobre hombre rompía podemos decir las cadenas buenas para imponer las cadenas malas hermanos este es un mensaje muy profundo cuando una persona está en pecado en verdadero pecado lo mismo que el endemoniado también rompe las cadenas buenas como la rompe a través de la agresividad a través de la mentira a través de la astucia a través del soborno te voy a dar un ejemplo piensa lo que está sucediendo en varios de nuestros países con el tema del narcotráfico supuestamente supuestamente las leyes de nuestros países deberían servir para controlar ese daño pero son tan fuertes ellos que se burlan de la ley se burlan de la policía se burlan de los gobiernos ellos rompen las cadenas buenas es decir rompen los límites que se le quiere poner al poder del mal porque rompen las cadenas buenas rompen las cadenas buenas porque quieren seguir encadenando con sus pésimas cadenas al pueblo rompen las cadenas buenas eso era lo que le sucedía en el endemoniado él rompía las cadenas buenas es decir las cadenas con que pretendían limitar el poder del mal él rompía las cadenas buenas para mantener el imperio de sus cadenas malas también en los hogares pasan esas cosas hay personas a las que se le trata de poner un límite cuantos de ustedes están sufriendo por cosas así tratando de poner un poco de orden en la vida de un hijo de una hija tratando de poner orden con una persona que es alcohólica o viciosa usted está tratando de ponerle un límite al daño que causa esa persona y la persona rompe esas cadenas buenas es decir rompe esos límites usted le trata de poner orden en la vida de su hijo y él rompe esos límites usted trata de ponerle un límite a ese vicio que usted tiene usando sustancias o cayendo en el alcohol usted trata de ponerle un límite a esas cadenas buenas con cadenas buenas quiero decir y el tramposo rompe los límites que se le ponen ese es el endemoniado te das cuenta el mensaje tan profundo que tiene eso de Marcos ese es el endemoniado el endemoniado es el que se impone con arrogancia y dice a mi nadie me va a limitar pero hay otro aspecto muy interesante de ese endemoniado imagínate que ese endemoniado se nos dice que iba por las montañas y por los cementerios gritando desaforadamente y golpeándose con piedras destruyendo su cuerpo esto nos dice algo muy importante la primera víctima del pecado es el pecador escriba eso que le conviene la primera víctima del pecado es el pecador el que está bajo el poder del pecado le hace daño a otras personas pero primero según nos enseña Marcos en ese pasaje primero se está haciendo daño el mismo la primera víctima del pecado es el propio pecador y esto nos revela algo muy importante y es la razón de la profunda compasión de Cristo hacia los pecadores mientras yo mire a la persona que me hace daño solamente pensando en el daño que me hace a mí mientras yo mire a la persona así solamente pensando en el daño que me hace a mí mi única respuesta será el odio mi única respuesta será la venganza que puede cambiar mi mirada cuando una persona me ha hecho daño que puede cambiar mi mirada cuando una persona me ha traicionado que puede cambiar mi mirada cuando alguien me ha decepcionado lo único que puede cambiar mi mirada es darme cuenta que la primera víctima del pecado es es propio pecador casi no responden es el propio pecador cuando yo me doy cuenta que el pecador como aquel endemoniado se está hiriendo con piedras cuando me doy cuenta la brutalidad con la que se está dañando el daño que se está causando entonces puedo empezar a mirar a la persona que me ha hecho daño de otra manera ya no lo miro solamente en función ya no lo miro únicamente desde el lente del daño que me ha causado a mí ahora lo miro de otra manera ahora lo miro desde el daño que se está causando a sí mismo es verdad que me daño a mí pero es más cierto todavía que se está haciendo daño a sí mismo y eso permite una libertad profunda y eso permite una semilla de compasión eso es lo que tiene Cristo Cristo se da cuenta del pecado que tenemos Cristo se da cuenta de las ofensas que nosotros le causamos a Dios Cristo se da cuenta de los desagradecidos que somos con el mismo Cristo se da cuenta de todo eso pero Cristo y esto es bellísimo Cristo que se da cuenta de todo eso también oye esto tan bello Cristo que se da cuenta de todo eso también se da cuenta que el daño que nosotros nos causamos es mucho mayor y de ahí viene la compasión de Cristo otro aspecto que nos muestra Marcos es que la labor de Cristo como sanador y como exorcista esa maravillosa labor de Cristo distingue no confunde la enfermedad con la acción del demonio a veces se dice con bastante superficialidad esa gente del tiempo antiguo que no sabía nada de ciencia ellos atribuían al demonio cualquier cosa que le pasaba a la gente no es cierto no es cierto y hay un pasaje de San Marcos que creo que es bastante lo cuento en esto es un pasaje que nos enseña muchas cosas y que vale la pena recordarlo con cierto detalle un padre de familia exasperado le pide ayuda a Cristo la escena completa es esta hay un tumulto y hay un ruido y que es lo que sucede y entonces responde responde el padre de familia y le dice a Cristo tengo un hijo endemoniado lo he llevado a tus apóstoles y no lo han podido liberar entonces Cristo asume el caso y le dice al papá no temas solamente ten fe y es muy hermoso lo que dice el padre de familia tengo fe pero ayúdame ayúdame mi poca fe este es otro otro rasgo de marcos nos muestra que la vida cristiana va poco a poco este hombre tiene fe pero como ha sufrido tanto con su hijo y como los discípulos no han podido hacer nada entonces su fe está debilitada pero la tiene hermanos yo no sé ustedes pero yo muchas veces me he identificado con ese hombre cuando cuando ha sufrido mucho cuando uno ha rezado y no tiene como respuesta cuando uno experimenta cosas crueles y duras y uno dice porque me pasa eso uno no se vuelve automáticamente ateo pero la fe queda como debilitada como fracturada como herida y es muy hermoso lo que nos muestra Marcos óyeme esta frase que es de lo más bello que vas a oír hoy la fe muestra que también una fe herida Cristo la toma en cuenta escríbelo por favor también una fe herida Cristo la toma en cuenta porque a veces uno siente que no puede más a veces uno siente que está muy cansado a veces uno siente que ni siquiera está seguro de que tenga sentido seguir adelante a veces uno siente que ya son muchos años orando por una intención sobre todo cuando son personas muy amadas por las que estamos orando por eso mira lo que nos enseña Marcos aunque tu fe esté debilitada aunque tu fe esté tronchada aunque tu fe esté herida no deseches tu poquito de fe no la deseches preséntale a Cristo tu poquito de fe él no va a despreciar tu poquito de fe preséntate ante el Señor y dile aquí estoy yo aquí estoy yo otra vez aquí estoy yo con mi cansancio aquí estoy yo con mi miseria aquí estoy yo con mi dolor aquí estoy yo que ya casi no creo pero todavía creo ese es ese papá Cristo no desprecia la fe aunque sea chiquita Cristo no desprecia la fe aunque esté débil Cristo no desprecia la fe aunque hayas traicionado al Señor muchas veces el profeta Isaías describiendo lo que es el rostro del auténtico servidor de Dios el siervo de Yahvé dice Isaías que el siervo de Yahvé no apaga el mechón humeante no quiebra la caña fracturada esas palabras hermanos y esto es conmovedor esas palabras se cumplen en Cristo tal vez la fe que tú tienes es la de un mechón humeante la llama esplendorosa se fue hace tiempo esa luz tan brillante que incluso iluminaba a otros se fue hace tiempo lo único que te queda ahora es un mechón humeante pero que nos dice Isaías que el siervo de Dios no termina de apagar el mechón humeante Dios Dios toma en cuenta ese mechón humeante para darle nueva vida para volver a encendernos y eso y eso es lo que él hace con este padre de familia ese padre de familia le dice yo si tengo fe pero ayuda mi poca fe no puede más ha llegado a su límite Cristo entiende tu límite a veces somos muy duros con nosotros mismos y también con los hermanos a veces somos muy duros Cristo entiende tu límite que te cansaste y no pudiste más Cristo te mira yo no puedo describir los ojos de Cristo nadie puede describir los ojos de Cristo nadie puede describir con cuanto amor con cuanta ternura y a la vez con cuanta santidad y pureza te mira Jesús Jesús te mira y te dice yo entiendo yo entiendo cuando aquel hombre le dijo a Jesús ayuda mi poca fe Jesús le preguntó desde cuando le pasa esto al muchacho y el papá respondió desde que era muy pequeño y a veces ese demonio trata de arrojar al fuego o al agua para que se haga daño otra vez te das cuenta el demonio siempre es a que nos destruyamos a que nos destruyamos eso es lo que quiere el demonio sabes porque el demonio quiere que nos destruyamos porque somos imagen de Dios tú eres imagen de Dios yo si tú tú eres imagen de Dios por eso el demonio quiere que te autodestruyas es decir que acabes con la imagen de Dios que está en ti entonces le dice el papá muchas veces ha tratado de arrojarlo al fuego o al agua imagínate la desesperación de un papá de ver que su hijo que tenía una forma de epilepsia porque le daban convulsiones pero esta era una epilepsia muy rara porque era una epilepsia en que el niño caía y era buscar el agua para ahogarse o el fuego para quemarse no es solo epilepsia fíjate como aparece claramente ahí que está la parte física la parte fisiológica neurológica si quieres es el problema de la epilepsia pero también que otro problema hay hay un problema de acción del demonio ustedes seguramente han conocido personas que sufren de epilepsia aunque hoy cada vez se trata mejor ese tema y usted sabe que la persona cae donde está se pone rígida bota espuma por la boca cae donde está pero una epilepsia que manda al enfermo a que se tire al fuego eso no es solo epilepsia en cuanto el niño fue llevado a la presencia de Cristo empezó el ataque otra señal de que no era solo epilepsia empezó le dio la convulsión esa rara Cristo sana a este muchacho lo sana de la enfermedad y lo libera del demonio las dos cosas que hizo Cristo lo que hizo Cristo fue tomar el poquito de fe ustedes se dan cuenta cuánto me conmueves será por lo pecador que yo he sido que Cristo tome el poquito que uno tiene no lo despreció no lo apagó no lo desechó aunque aunque solo tengas te repito en el nombre de Dios aunque solo tengas un mechón humeante le sirve le sirve a Cristo aunque solo sea ese poquito ya ni ni siquiera está la llama solo el humo eso es muy bello que nos muestra ese pasaje es una gran enseñanza de Marcos por eso te dije antes es impresionante que San Marcos con palabras tan sencillas diga tanto una vez me comentaba un experto en Biblia el Evangelio de San Marcos es el Evangelio que menos adjetivos tiene simplemente va presentando los hechos tiene muy poquitos adjetivos es solo el poder desnudo de Dios apareciendo ahí o sea que en ese caso de este papá que tenía al hijo enfermo y endemoniado en el caso de ese papá nos damos cuenta que hubo un proceso porque él tenía poquita fe pero Dios tomó Cristo tomó ese poquito de fe para llevarlo más adelante hay otro milagro que solo lo cuenta Marcos un hombre que había perdido la vista le piden a Cristo que haga oración por él como en otras oportunidades Cristo forma barro con su propia saliva y le unta en los ojos y Cristo le pregunta ya puedes ver y este hombre dice algo veo pero veo a la gente como si fueran árboles que se mueven ya salió de la ceguera pero todavía no ha llegado a la vista perfecta salió de la ceguera pero no ha llegado que nos dice el evangelista Marcos le volvió a imponer las manos te das cuenta como lo va llevando Marcos nos invita a que tengamos paciencia porque la vida cristiana es proceso hay una frase muy bonita de mi amiga de Siena Santa Catalina hay una frase que Dios le regaló a Santa Catalina bien 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 sé yo que el alma es primero imperfecta y después perfecta proceso hay gente que se desanima padre llevo mucho tiempo luchando contra este pecado y ya como que quieren desesperarse proceso 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 camino escalera no te desanimes hay subidas y hay bajadas como decía ayer en la misa uno de los matrimonios que más años ha cumplido ya decía este señor cuando tomé el micrófono son 56 años con tropezones y levantones me pareció tanta ternura esa frase esa es la vida cristiana con tropezones y levantones Cristo le puso las manos se arregló el problema no del todo todavía no veo bien ayude siga ayudando Cristo con paciencia le vuelve a poner las manos y el hombre le dice ahora sí Dios te va llevando en la superación del pecado Dios te va llevando en la evangelización Dios te va llevando en la adquisición de la virtud Dios te va llevando en la formación cristiana Dios te va llevando a veces uno se pone a estudiar uno dice uy si tengo que formarme más y uno se pone a estudiar y dice caramba no entiendo nada Dios te va llevando aprende un poquito hoy aprende un poquito hoy con ese poquito que aprendiste hoy te resulta más fácil aprender mañana nadie está privado del conocimiento de Dios si tiene buena voluntad o dime una cosa que tan instruidos eran los apóstoles muy poquito sabemos que Bartolomé tenía muchos estudios es llamado también Natanael seguramente Mateo tenía un cierto nivel de formación pero la mayoría de ellos que estudios tenían y fueron aprendiendo un poquito más espíritu santo más palabra de Dios otro poquito más espíritu santo más palabra de Dios otro poquito a veces hay personas que nos sorprenden positivamente son como nuevos apóstoles personas muy sencillas pero que tienen tanta sabiduría de Dios tú puedes ser una de ellas no te desanimes padre pero si yo ni siquiera terminé la primaria y que primaria hizo Pedro seguramente ninguna entonces Marcos nos enseña que se va poco a poco tanto en la sanación como en la liberación somos caminantes y la comunidad cristiana como la describe Marcos es la comunidad que acompaña a Cristo para dar testimonio de Cristo Cristo que trae vida nueva que trae liberación que trae sanación ese es Cristo esa es la comunidad cristiana vamos llegando a la conclusión de esta parte de San Marcos porque con un ajuste que hemos hecho en el horario tengo muchísima alegría de contarles que en unos pocos minutos tendremos exposición con el Santísimo para que le cantemos para que le adoremos pero también para que le escuchemos porque a él hay que oírlo y para que él nos consuele en esta predicación he visto bastantes pañuelos eso está bien eso está bien es el señor tocando corazones es el señor diciéndote aquí estoy Dios tiene un oído tan fino que no se le escapa el ruido de una lágrima que toca al piso Dios tiene un oído finísimo él conoce todos los llantos él entiende todos los gemidos él sabe que es lo que hay en tu corazón ahora que lo vamos a tener aquí en su divina presencia eucarística vamos a tener tiempo para eso para descansar en él para escucharle con amor para saber que no estamos solos y para avanzar en nuestro proceso quiero referirme para cerrar esta parte de Marcos quiero referirme a dos cosas la pasión y la muerte por una parte la resurrección y la misión por otra parte Marcos le da mucha importancia a la desnudez la pasión de Cristo aparece conectada con la desnudez porque Cristo nuestro Señor Cristo nuestro Señor esto pesa pero vamos a ver que Dios me ayude Cristo nuestro Señor muere desnudo pero ahora te voy a decir algo solamente Marcos nos habla de otro que quedó desnudo eso solo lo trae Marcos quien quien quedó desnudo Cristo quedó desnudo pero quien más para que usted vea la belleza de la palabra de Dios quien más quedó desnudo muy poca gente lo sabe quien quien no oigo no no en el evangelio digo en el evangelio de Marcos aparte de Cristo quien más quedó desnudo quien no alcanzo a oír parece que Marcos quedó desnudo pero esa es una teoría ya le voy a explicar por qué cuando fueron a agarrar a Cristo en el huerto de Getsemaní Cristo estaba con algunos apóstoles y otros discípulos cuando fueron a agarrar a Cristo que ahí fue cuando Pedro sacó su espada ese pescador con una espada ay Dios mío me da ternura Pedro pero los que iban a atrapar a Cristo también querían agarrar más gente porque se suponía que eran los cómplices si o no y dice agarraron a un joven un joven dice pero no da el nombre del joven por eso algunos creen que el joven fue el mismo Marcos los que estaban ahí en el huerto atrapando atrapando a Cristo ya sabemos lo que venía después agarraron a un joven lo agarraron del manto o de la túnica y dice el evangelio pero él huyendo se fue desnudo en la pasión de Cristo hay dos desnudos esto es muy hermoso la desnudez del maestro que así muere en la cruz y la desnudez del discípulo el discípulo cobarde porque te estoy hablando de esas dos desnudeces porque eso significa una cosa el momento de la pasión el momento de la persecución es el momento de la verdad porque la desnudez en la biblia significa la verdad el verdadero discípulo mejor dicho cuál era la verdad de ese discípulo quedó revelado ahí que yo estoy con Jesús que yo estoy con Jesús que viva Jesús o sana al hijo de David aleluya Jesús cuando llega la hora de la persecución se sacó la ropa como pudo y salió corriendo la persecución revela la verdad claro le salió todo el miedo le salió la incoherencia le salió la falta de fe en la prueba se conoce la verdad en la prueba por eso hay una canción que dice así en la prueba se porta mi alma y en el gozo conozco la paz en la prueba en la prueba se conoce es que ser discípulo de Jesús en medio de los aplausos aquí estoy yo también llega la persecución y la persecución nos desnuda en qué sentido en el momento difícil en la prueba difícil ahí es donde aparece la que la verdad eso nos enseña San Marcos eso nos enseña San Marcos en la prueba aparece la verdad lo que de verdad crees lo que de verdad esperas lo que de verdad amas yo he conocido personas que parecían muy católicas personas muy convencidas muy católicas muy amigas de los padres y alguna de esas personas super católicas se vio en la situación de que una hija suya universitaria que cada rato tenía relaciones con el novio quedó embarazada ustedes vieran a esta señora elegantísima explicando por qué lo mejor que se podía hacer era un aborto o sea ella se supone que era probida ella se supone que era católica ella se supone que defendía a los no nacidos pero cuando ya le tocó a ella cuando ya era su familia la que iba a quedar en escarnio público ahí ya cambió salió la verdad la verdad de su catolicismo apareció ahí y por eso yo te quiero hacer una pregunta antes de que llegue el santísimo sacramento que es en unos pocos minutos yo te quiero hacer una pregunta ¿cómo eres tú? ¿cómo eres tú? cuando llega la persecución cuando llega la burla cuando nadie te cree cuando un dolor inesperado aparece en tu vida ¿cómo eres tú? ¿qué aparece ahí? esa es la pregunta que hay que hacer por eso te digo que en la pasión de Cristo hubo dos dos desnudos en la persecución ahí tienes a Cristo desnudo pero en la persecución resultó desnudado también el discípulo miedoso enseñanza de San Marcos termino con la parte de la misión en el capítulo 16 de San Marcos se nos cuenta lo difícil que es creer la resurrección Marcos nos presenta una especie de resumen de las apariciones desde María Magdalena y los discípulos de Maús y todas otras apariciones que se mencionan en otros evangelios Marcos nos presenta esa especie de resumen y después del resumen está el gran mensaje de Cristo Cristo coopera coopera trabaja con los que dan testimonio de él Cristo nunca te va a dejar solo dando testimonio y es tan fuerte el mensaje del evangelio que en San Marcos encontramos este mandato dice vayan y anuncien el evangelio a toda la creación como aquí hay mucha gente de México lindo y querido a ver levanten la mano que serán casi todos los mexicanos levanten la mano bueno que viva México claro que sí pero es que les voy a contar algo que me pasó en una misión en México yo estaba hablando precisamente de la evangelización y que hay que llevar el evangelio a todas partes ay esto fue hace muchos años quien sabe que será de la vida ese muchachito del que les voy a contar esta historia y estaba yo hablando así con entusiasmo contándole a la gente hay que llevar el evangelio a todas partes hay que evangelizar en todas partes y entonces en medio de mi entusiasmo dije seguramente la humanidad va a llegar al planeta Marte que ustedes saben que hay planes serios para llegar al planeta Marte y había mucha gente era una iglesia que estaba en construcción y precisamente el evento era para ayudar a recaudar fondos para esa iglesia y entonces digo yo la humanidad va a llegar a Marte tal vez no lo vean mis ojos dije yo estaba más jovencito que ahora tal vez no lo vean mis ojos pero la humanidad va a llegar a Marte y quien va a decir la primera misa en el planeta Marte oiga y había un niño como de nueve diez años que estaba en la primera fina un mexicanito hermoso y levanta la mano y dice yo padre un astronautica sacerdote que va a decir la primera misa en Marte y es verdad si la humanidad llega a Marte hay que decir misa en Marte y abrir parroquia en Marte y ya tenemos sacerdote que va a ser de México pónganse de pie preparémonos por favor señor dispón nuestro corazón para recibir la abundancia de tu gracia señor Jesús enamoranos de ti que la palabra de tus santos evangelistas llegue a lo profundo de nuestros corazones que amemos cada vez más la divina palabra especialmente en los santos evangelios y que el testimonio de estos santos varones haga nuestro corazón dócil a ti porque cuando llegue el momento de la persecución ahí se verá quien es quien señor la persecución nos desnuda por eso te pido ten piedad de nosotros por eso te pido y te clamo señor danos la fe verdadera danos las virtudes verdaderas gracias 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 Gracias.